Fui cabo profesional en el penal de Reynosa En la prisión federal muchos privilegios gozan Gente con poder que mata y con dinero soborna Al no acatar una orden tuve que aventarme un tiro Con varios reos que me enviaron que no pudieron conmigo A un hombre quería nailar, darle muerte y encubrirlo En defensa personal soy violento y respetado Por algo fui comandante del grupo COP del Estado Destacado muerde espaldas y policía varios años Allí en el año 2000 fue cuando cambié de vida Decidí capacitarme de alejarme de la envidia Soy paramédico y vivo muy feliz salvando vidas Antes me decían el Ranger por mi aspecto americano En toda mi trayectoria amigos fui cosechando Ahora me apodan el rojo en películas actuando Al lado de actores grandes en el cine mexicano Con humildad y respeto poco a poco y avanzando Al que quiera conocerme en reino santo paseando